hola amigos estamos en el mapa de méxico estamos en el american club simulator pero hoy venimos con algo especial venimos con el diablo rojo de panamá que se hace presente acá en este mapa pues y vamos a ver qué onda saber qué tal nos va con este autobús pues vamos los dos diablos digamos digamos al diablo rojo para para el diablo para el estinazo del diablo por acá lo estamos viendo el autobús es creación de camionero virtual los créditos para él pues la verdad el autobús está bastante pero bastante genial hoy vamos con unos led acá que este lado pues como que no se ven muy mucho mucho digamos por acá unos errores que no los puse bien pues esta parte de acá como que no se alcanza bien en lo que viene a ser para modificarlo pero la verdad que se mira bastante fantástico miren por ahí lo estamos viendo vamos a ver acá lo que tenemos tenemos una serie de escapes en la parte de esta que la verdad pues se miran bien miren por ahí el humo que está saliendo le sale bastante estas luces de acá como que alumbran más pues se reflejan también en lo que viene a ser acá miren y los rines pues unos rines bastante geniales miren unos rines bastante pero bastante fantásticos vamos a ver un poquito lo que es la copa de la llanta esta también que por aquí la tenemos miren está bastante pero bastante genial lo que es el mug del autobús vamos a verlo un poquito al interior pues por acá nos vemos un poquito el chasis ahí está el que lo lleva pues si es el gran carlos 2 imagino que es este algún autobús de panamá si algún panameño pues mira lo que es el vídeo pues que comente por ahí pero la verdad pues está bastante genial lo que es el autobús y pues vamos a verlo un poquito por bajo vamos a meternos por acá pues no se mira muy bien a esta hora pues está está como que medio oscuro que estamos viendo un poco lo que es el motor y pues llevamos esta nariz amarilla las antenitas de este lado y la verdad está bastante genial es un internacional y pues vámonos ya vamos a escuchar un poquito lo que es el motor también del del autobús uy qué onda con esto ya estaba en velocidad ya le han puesto velocidad ya bueno pues el motor muy bien muy lindo vamos a ver el interior como estamos con el interior bueno aquí tenemos el interior lo vamos a modificar un poquito porque no llevo lo que es mucha visibilidad ni del espejo entonces pues ahí sí toca modificarlo vamos a modificar esto vamos a ver un poquito para acá y movemos el asiento también y pues movemos un poco la cabezota y para este lado tenemos que configurar esto todavía eso no me había fijado que no estaba configurado bueno pues si la vista pues si la nada la vista está bien así vamos a ver el asiento un poco más bajo no un poco más alto pero por ahí ahí estamos ya con lo que viene a ser el asiento pues sí creo que nos vamos ya lo que es arrancando ponemos la primera intermitente que miren cómo se mira esto se mira fantástico y pues vámonos saliendo vamos saliendo por ahí vamos arrancando con el diablo rojo que miren cómo se mira este autobús pues la verdad se mira fantástico ahora sí que la sombra ya las tiene en el último autobús que traje de él pues este las sombras no venían pero por ahí estaba diciendo él que se las habían estado pidiendo vamos quitando ya lo que vienen a hacer eso ahí es el salto durango pues miren estamos aprendiendo quiero ver hasta dónde podemos llegar así a bueno pues ya ya nos metieron hacia adentro así que vámonos vamos acelerando y vamos a ver qué onda saber quién puede más y el diablo rojo o por ahí el espinazo del diablo fantástico cómo se mira el mapa la verdad me gusta mucho es un gran trabajo también de buses estos autobuses pues ya viene de tiempo siendo los camioneros virtual es más yo esté llegué a su canal por un autobús de estos por el diablo rojo para el ts2 por aquí para la versión 1.26 esta vez autobús yo lo logré utilizar todavía en la 1.27 no sé si es funcionará todavía en la 1.28 que es la actual vamos poniendo un poco el freno por ahí un error que no le cambió el color al capo de adentro se mira lo que es celeste y de afuera pues se mira lo que es amarillo ese fue error mío tuve que haber cambiado el color de pintura del capo pero vamos a ver qué onda saber si logramos pasar el espinazo del diablo sin irnos en un barranco si nos despacha el espinazo por acá tiene lo que es un pequeño error con los con los mug de pasajeros este en el vídeo lo van a poder ver ustedes este lo dicen de que tiene un error pero lo tiene con el mapa de méxico creo y pues como lo llevo en méxico no quise agarrar así que solamente vamos a pasar lo que es estas curvas y vamos a llegar hasta un taller que está adelante ese va a ser el recorrido que vamos a hacer y va a llegar hasta durango pero no vamos a quedar hasta ahí para no ser así ahora sí que tan largo lo que es el vídeo también vamos poniendo el freno de motor esta carretera es de cuidado esta carretera no es como que para meterle mucho ya más adelante más con paciencia pues yo le voy enseñando el interior se lo puede enseñar un poquito más que se vea un poquito mejor verdad acá pues no podemos adelantar muy bonita la sombra la verdad hoy se miran bien las sombras las antenas este que llevo en los espejos también tienen por ahí lo que es movimiento que la verdad pues esas antenas se miran fantásticas unas antenas así para mi peterville verdad para la 579 que tengo días de no usarla ya vamos a ver si la llevamos a colombia no puede ser que termine el mapa de colombia sin llevar a mi camión favorito bueno pues del juego no porque saben que es el de 800 y el de 800 que ya lo llevé en dos ocasiones me va a tocar ir cuidando las nalgas de éste y por ahí creo que viene compañía creo que viene un dodge ahí está en la parte de atrás de nosotros no estoy seguro pero por ahí en el reflejo del cromado pues estaba mirando eso ya en el taller pues lo vamos viendo más a más a detalle lo que es el camión del carro con el autobús perdón ya estoy confundiendo todo yo acá bueno pues acá estas curvas con mucho cuidadito no vaya a ser que en una de estas nos vayamos hasta ahorita sin ningún accidente y estuvimos a punto de irnos por ahí apenas si nos recuperamos yo les digo esas curvas es de tomarlas con mucha pero mucha precaución nada de sofocarse de ir con pausa con calma que si no pues en una de esas terminamos terminamos ahí abajo y más con esta tortuga que llevamos que prácticamente no lo puedo adelantar por el tipo de carretera pues no no me da el espacio para adelantarlo hoy mucho cuidado con eso ahí ya me iba a ir por hacer el cambio del espejo pues se me estaba viendo lo que era recto esto voy a frenar por acá que pase este bueno pues viene ah bueno pero creo que aquí no no tenemos ningún peligro si allí pasamos bien esta carretera pues no se puede correr como que mucho tenemos que ir muy pero muy despacio la idea es intentar pasar que que sin un accidente digamos de llegar lo que es virgen con este autobús hasta el taller por lo menos ya vamos a ver si nos vamos tal vez hasta hasta la llegada de durango pero no quiero llegar hasta durango así que ya vamos a ver ya vamos a ver si nos vamos por ahí o qué ondas bueno frenamos un poco saben que no voy cuidando mucho los espejos de allá porque no llevo camión grande supuestamente en mi mente verdad no llevo el camión grande pero también este hay que tener cuidado con lo que es la parte de las llantas del autobús de que no se vayan a pegar por ahí este lo que viene a ser a los separadores eso que del precipicio miren ahí estamos ya apreciando un poquito lo que viene a ser el interior ya el interior de este autobús ha cambiado el timón se le puede cambiar pero no se lo quise cambiar para mantenerle como que ese el interior este como que es de un inter del A-Grid del 9400 lo que viene a ser el timón no se me vaya a meter uno ahí que me vaya a fastidiar ahorita bueno pues ahí vamos ahí vamos bien vamos a ver un medio espacio que me dé este lo voy a adelantar acá no me la puedo jugar porque ya vimos que allá viene lo que es un camión también miren como se sale lo que es el Kenworth para lograr pasar bien para darle todo el espacio también a este para que logre pasar vamos frenando frenamos 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 que si no nos vamos 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 que no puedo adelantar a este no puedo adelantarlo es por la parte en donde vamos vamos a ver aquí como estamos me la juego vamos a ver me la voy a jugar y le ponemos rápido el intermitente pero también con cuidado verdad porque si no pues ahí nos vamos aquí hay una parte que no sé como que al desnivelarse el terreno como que comienza comienza bastante a brincar como que quedaron en el aire las llantas a la larga por ahí en las antenas también se nota arriba de los espejos se mira como las antenas comienzan a brincar y a brincar comienzan a brincar sin parar en esto el cromado si me gusta mucho este el cromado interior también que lo lleva y cromado en la nariz y el cromado de las llantas pues que la verdad se mira fantástico me hubiera gustado por ahí no sé un cromado tal vez en la en la parte de la de la nariz no sé si en realidad se la podía poner pero yo estuve buscándole por ahí diferentes configuraciones pues si no le pude hallar vienen diferentes skins vienen unos verdes también que están bastante buenos pero quise venirme con el rojo para que cabal o sea el diablo rojo que fuera rojo en realidad pues no vamos metiéndole caña a esto allí ya tuvimos un poco como que despacio uy ahí viene el policía más despacito para que no lo vaya a poner la esquela bueno pues que la ponga no pues ya ya nos libramos de esa esquela vamos a abrir un poco que por acá pues sí como que está medio feo bueno pues ahí pasamos bien no quiero perder mucha vista de mi espejo izquierdo porque no quiero como que sobrepasar lo que es mucho este carril vamos a ver por acá miren pues allí le agarro una temblazón bien fea al autobús como que hubiera algo que lo detiene esta parte donde creo que me vengo a quedar con la Peter siempre nunca alcanzo a medir bien esto vamos poniendo freno y nos vamos si ahí vamos bien miren como tiembla, tiembla bastante o sea le está haciendo temblar el espinazo del diablo a este es que esta carretera la verdad es complicadísima es una de las más complicadas que ha metido lo que es Hugo Cés en esta en este mapa pero ahí vamos bastante bien ahorita fantástico como hemos pasado es la primera vez que me vengo con un autobús en la actualización de Durango a Colombia si me quiero ir con el G7 pero quiero hallar lo que son este unos este un skin que pueda modificarlo para poder hacer este el skin de vamos este de una empresa colombiana todavía no sé cuál este no sé si con motor pero por ahí así pero también tengo que hallar el autobús ya que ni el autobús se ha podido hallar uy ya sentía que lo mandaba de paso de bueno que regulé los frenos si no hubiera regulado los frenos yo creo que ya no hubiéramos caído hasta ahorita sin ningún accidente hasta ahorita se puede decir que venimos bien yo creo que ya casi terminamos de salir vamos a ver no viene nada no no viene nada podemos acelerar si es que se siente como que como que patinar el autobús como que a la larga viniéramos con una carga acá es donde nos quedamos pegados con con la Peter esa parte ahí está bien fea multa por ex ah tenía que venir uno de estos patanes que eso solamente es que para eso sirven solamente para ponerme multa vamos a ver de este lado vamos 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 pasamos aquí es donde creo que muchos motoristas se comen el calzoncillo si no me equivoco jejeje me tengo miedo esos separadores porque hasta ahorita no me he visto con la necesidad de ocupar la cámara cero hasta ahorita vamos bien entonces por eso no no quiero toparme como que mucho a ellos para que no me vaya a salir como que saliendo mal esto bueno pues esta curva está vacía vámonos ay primer accidente pensé que lo íbamos a tener contra la pared lo aceleré demasiado y lo comencé a cruzar mucho pero bueno pues nos libramos de pura suerte nos libramos ahí vamos frenando por acá fuera bueno que hubiera lo que es un mapa de Perú de perdón de Panamá verdad para llevarlo a un mapa de Panamá ahora sí que al país natal de estos autobuses por ahí en los comentarios no me recuerdo de quién estaba leyendo de que están los diablos verdes y diablos rojos de que el autobús rojo es el diablo rojo y el verde es el diablo verde bueno pues ahí si no sé alguno que sea de Panamá que me saque de esa duda a ver qué andas a ver si es cierto es mentira no vayamos a venir a pegar acá al principio ya para salir de esto no nos vaya a pasar eso bueno pues miren se detienen eso es malo en veces que se detengan estas curvas más que todo cuando vengo con el camión pues si me hacen estorbo porque en veces necesito como que más espacio para pasar y ellos ahí estorbándome pues uff que fatal la verdad el interior saben que hoy si me gusta como que más se mira más detallado más lindo no sé si será también por las gráficas pero si lo veo como que más chulo bueno pues sería de probar este los otros autobuses verdad uy no vamos a meternos ahí saben que le voy a preguntar si puedo ocupar estos skins o si hay alguna manera de ocupar los skins de este autobús para para los otros autobuses los otros autobuses si se pueden venir con pasaje solamente este es el que no se puede venir con pasaje entonces si este sería bueno vamos a ver hay todavía me está debiendo el el autobús chato que me prometió no me lo ha dado ah pues yo sé que le cuesta eso ha de haber habido alguna complicación con ese autobús bueno ya casi ya vamos a ver este el mapa no he visto el mapa voy solamente manejando así sin gps pues es que no hay donde desviarse entonces este no no hay como que mucha mucho problema saben que voy a pasar las grupas de esto de todas estas grupas y voy a agarrar este como ya para llegar a durango creo que por ahí me voy a detener creo que sería bueno probar este la velocidad del autobús también a ver como como respondiera en no sé en algún terreno como que más que le dé más lugar de correr porque la verdad se siente chulo cuando comienza a acelerar ya ya le digo que motor lleva porque no me fijé que motor lleva yo solamente le puse el último es la verdad creo que el último le puse no me recuerdo si se lo modifique o no si se lo modifique le puse el último el autobús lo hayan en el concesionario de la kenworld vamos frenando frenamos frenamos ahorita no quiero como que perder el tiempo en estar viendo el mapa total ya sabemos que aquí no hay donde desviarse pues acá ya hemos salido si acá ya hemos salido ya vamos a dejar por acá ya lo que vienen a hacer todas estas grupas las más complicadas digamos vamos viendo por ahí eso que siempre me gusta ir viendo ese espejo como que me pase un poquito ahí estamos bien ahí vamos a venir a pegar aquí ya ya cuando salimos no pues eso no se vale por ahí el freno de motor bastante genial también vamos a ver en estas grupas pues como que no se puede acelerar mucho pues aquí está el salto durango ya casi llegamos vamos vamos frenemos un poquito vamos que si se puede frenar bueno voy a ver si le adele... oh no 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 vaya a ser que al llegar aquí y le vayamos a pegar a este no no pues así no se vale ya solamente por la locura pues le iba a adelantar pero no no pues me tocó ir cuidando nalgas otra vez acá me tocó ir cuidando nalguitas vamos a ver creo que tenemos el espacio si nos vamos vamos a ver aquí aquí nos van a poner esquela no pues hemos pasado bien este solamente esquelas nada más eso no pues hemos pasado bien este solamente esquelas nada más eso o pues nada fuera de lo común siempre nos ponen esquelas y pues bastante bien pues el autobús nos ha respondido bastante bien hemos estado a punto de tener accidentes sí pero bueno precio ya por pura locura solamente por querer adelantar vamos a ver no me falla la vista creo que no viene nada vamos a poner este intermitente que esto siempre lo pongo rápido porque esto ayuda como que para ellos así como que se detengan y pues la verdad por eso lo hago alcanzamos a pasar si alcanzo a pasar bueno pues ya hemos probado bastante lo que es la velocidad pues yo creo que responde muy bien en velocidad en tanta velocidad pues anda bien ya en esta curva si no me la juego bueno pues ahora si ya tengo visibilidad al tener visibilidad pues si puedo intentar sobrepasar pero una vez no tenga visibilidad pues no neles allí si que no nel compa allí chocamos ya muchos accidentes tuve ya por eso para andar sobrepasando sin visibilidad de repente pues de frente y y hasta ahí llegamos pero muy hermoso el autobús está pero precioso la verdad ya casi terminamos de salir o sea ya ya pasamos todo lo que queríamos pasar pero decidí venirme hasta acá ya por casi para llegar a durango no voy a ingresar a durango solamente voy a llegar a la disque a la disque un puente que está por ahí creo es un puente si si ya casi a la ciudad pues digamos no quiero llegar hasta adentro porque este durango me me pega medio lag entonces no quiero meterme aquí voy bien no sé en realidad si con el autobús me pegará lag pero no quiero averiguarlo por el momento frenamos fenomenales estas curvas me gustan me gustan estas curvas para agarrarlas con timón verdad pero una gran velocidad 120 creo que pasó rozando rozando creo el polvo ese tanto así si es que creo que no salgo volando más creo que saliera es que volando vámonos vámonos vamos 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 ya tenemos visibilidad tenemos visibilidad claro que si tenemos y ahí nos podemos ir de una ponemos freno no vaya a salir de la carretera acá y vaya a venir alguien de frente mejor paso mejor como la gente así más más suavecito pues acá creo que ya vamos llegando a durango si no me equivoco uy que onda es acá ah bueno pues me equivoqué de cámara era esta era esta la que íbamos a poner bueno pues ahí sí ya vamos llegando a durango miren cómo se miran fantástico cómo se le miran los led y todo eso pues me gusta mucho pues vamos poniendo freno de motor y vamos a ver a dónde nos podemos aparcar por acá no hay un lugar bonito para detenernos bueno pues acá sí que ya hemos llegado a la parte de durango digamos uy frenate frenate y a mí se estorba el kenwar gracias amigo pues por acá guardamos ya lo que viene a ser el diablo rojo bueno pues ahí nos metemos miren lo que les decía lo de las antenas qué ondas hay un hoyo ahí o qué ondas solo quería meterlo hasta ahí vamos a ver ahí estamos bien bueno pues ahí nos quedamos creo yo sí porque ya pues ya hicimos todo el recorrido ahí estamos bien miren fantástico el autobús lo que les estaba diciendo lo de las antenas pues se mueve bastante pero bastante bien esto de las antenas vamos a ver rápidamente qué es lo que viene el motor que viene en este autobús porque si en realidad pues no me he fijado en eso vamos a ver diagnóstico y tenemos lo que es un motor de 600 caballos a vapor eso es lo que teníamos es de un rpm de 1200 1200 ese es el rpm creo que es el cambio adecuado a las 1200 9400 y diablo rojo de panamá bueno pues ahí lo tenemos en la descripción del vídeo se los estaré dejando para que puedan descargarlos amigos espero que les guste no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto amigos hasta pronto